Música Hoy iba a hacer un... Hola golfinhos, iba a hacer un especial de Carson City Pero el jefe me mandó un correo diciendo que hiciera un especial de Navidad Ya que soy tan soso y tan desagradable Le dijo, pues coño, por lo menos felicito al año a los pocos que nos siguen Y honrados, pocos honrados y con buen gusto Entonces le dije, bueno, pues ya que eres tan ñoño, pues habrá que hacerte caso Entonces antes de hacerla, seguir con haciendo reseñas Decidí hablar con mi amigo Kilni, que es un ruso muy curioso Que le gustan mucho los juegos de mesa Y como me den favores, pues me va a hacer el top 5 de los euros del 2015 No os asustéis por Kilni, porque es muy buen tío Pues entonces os dejo ahora con Kilni y con su vídeo que me acaba de mandar Y espero que por lo menos no estéis desagusto con él Ni con sus preferencias ahora de escoger los euros del 2015 Venga, dale Kilni Hola, soy Kirill Korkov Nacido en Corea, República de Canchacar Hijo de, mejor dicho, bisnieto de un español gallego de Carbaginio Luchó contra Franklin, Stalin y toda la marabunda capitalista Después de años vine aquí a Galicia Tres motivos fueron Comer pulpo Lamer cricas Y beber licor café Mejor vodka No, mejor licor café Gran invento y gran veneno para los enemigos de Galicia Estoy aquí porque el señor K me ha mandado hacer un top 5 de los euros del 2015 Yo no sabía, yo jugaba con el señor K y él decía Tú, Kilki, Kilki Kolkov, haz eso Y yo, Ari, no tenía ganas pero me dijo Tú vete de no ruso Y claro, yo vestirme de holandés, naranja mecánica Pero por lo demás, yo intentaré hacer bien por todos Una cosa importante Hay muchos juegos Yo jugar mucho pero no todos Habrá juegos no nominados que deberían estar nominados Por no tener o no jugar Pido perdón Antes de nada vamos a empezar por el top 5 O como sería en Rusia, Kippah Mi top 5 Vamos a utilizar juguete hijo Mi número 5 es Aquí mi trono de juegos, juego de tronos, trono de juegos Automanía ¿Por qué automanía? Automanía por la razón de no ser gran juego es Es muy gran juego, notable juego Es en 2015 gran juego este Pero está pensado por todos aquellos grandes juegos de ser sobresalientes Un Stronghold, un Mizzle, un Spirits, un Rave Paddy Todos estos Es decir, todos Kraftwagen, Orleans Todos aquellos juegos que merecen ser un top 5 Pero hay otros un poquito mejores Pues esto está pensado por la automanía Automanía es un juego muy sencillo Que tenemos que construir Coches, venderlos Intentar ganar la casa Muchos puntos posibles Muchos puntos posibles Coger la cadena Y subirla al máximo posible Mercado Europeo Gran Mercado Europeo Americano Kaka Hoy lo recomiendo Pronto en España Espero, si no Yo conseguí En Rusia Armada Traducir rápido Pero Automanía Hoy lo recomiendo Y ahora vamos a los grandes, grandes juegos del top 5 Europeo El top número 4 Vamos a darle un poquito más de acción Pequeña caja O galerista O solo un juego de Vito a la Cerda Este juego de Vito a la Cerda Gran juego Yo recomendar mucho Sobre todo producción Gran producción juego Claro si Claro si En esto tomamos el papel de un galerista Vamos a intentar Descubrir jóvenes Que pintan O no usan jóvenes Promesas Que pintan Sacan fotos Todas las culturas Promocionadas por el mundo E intentar ganar O mayor cantidad De puntos lucidos Pero Tiene Una gran dificultad Un euro medio duro Todas las acciones pensadas Muy 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 bien Yo lo recomiendo Tener dinero para comprar Eso si Gran top 4 Y un Dos mayores juegos de este año Otra cosa Otra cosa Otra cosa Muy importante Desboa 2016 Favorito Lo dice Kili Kolkov Hacer caso a Kili Kolkov Número 3 PIPA No casa Ustedes van No tan bueno Marco Polo Los viajes de Marco Polo Si este pasa por Rusia Yo capaz No ser bueno Mucho gorroneo por ahí Gran juego Salido Salido No Sacado En mediados de año Todos los inventores de Solking Gran juego Es un juego euro Con mucha posibilidad De conseguir Premios Y puntos Tienes que correr Por toda Italia Países Norte De Asia Y Sur Países Argentina Hasta llegar a Beijing Hay muchas formas De ganar juego Muchos puntos Escapó como mi abuelo Ya veo Y gran juego Tenemos muchas posibilidades Muchas variantes Interacción limitada Pero gran juego Pensado Para euros medios No te vas a cansar nunca a jugar de él Interacción mínima Pero gran juego Donde hay muchas posibilidades De ganar premio Y tienes muchos recursos Donde ganar Yo lo recomiendo Imprescindible O se dice así Imprescindible Imprescindible Marco Pol Número Número 2 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 Número 1 Número 2 Yo puedes ver las cosas ¿Como es Atlético? Número 2 Por favor En voz No Stress Con tu casa Entre商 Griemente Laибugía dinero, podemos recorrer minas diamante, podemos colocar mercados o puestos comerciales en toda África, negros toma toma, diamantes, oro, tenemos distintos puntos donde acciones, es un poco económico, os lo recomiendo, gran gran juego, tenemos también el tintero donde apuntar nuestras notas, muy buen juego, os lo recomiendo, imprescindible, porto español, español, salud, sentinels, suerte y el último, por último, el número uno, número uno, número uno, caja caer, así que yo solo tener la de arriba, 3 Kindle Redux, grandes simpáticos autores chinos, chica pur, creerme mucho, he testeado 4 años, 4 años testeo este juego, un euro con mecánicas clásicas y mucha interacción, es un euro para machotes, no es machismo, es duro, 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 como el duro, os recomiendo mucho encarecidamente, tienes muchas acciones, es un euro asimétrico, dime cuántos euros asimétricos conoces, ah, pues este, os lo recomiendo, tenemos luchas, tenemos recolocación de trabajadores, tenemos cartas, tenemos generales, diseño muy bueno, es la mejor producción, en tamaño pequeño, la otra producción grande, es la del calerista, pero este precio pequeño, la mejor del año, y de las mejores vistas en toda mi vida. Número uno, FOREVER, ese es el final del top vídeo, putada me hizo el señor K presentando esto, pero yo deber muchos favores a señor K. Feliz año, como dice un amigo amigo conocido, que compartimos algo, que tengáis buena entrada de año, como dijo Nacho Vidal, y pa. Este es el que ha elegido mi amigo Kinley Kolkov, gracias Kinley por tu presencia, por tu ayuda, te debo una, bueno, yo te la pago, o más bien me la pagas tú. Gran juego, y sobre todo disculpar la presencia de Kinley Kolkov, su acento ruso cerrado, bueno, mejoró bastante, porque no lo habéis escuchado hablar en gallego ruso, que es muy, muy peculiar, y lamentar, digamos, disculpar el aspecto que tenía, pero os puedo asegurar que era bastante decente con lo que suele habitualmente estar, que suele ser de oso cavernario, vive en un sitio muy húmedo, con frío, y no tiene electricidad, quiere vivir así, y eso que tiene pasta, pero, ¿qué le vamos a hacer? Aprovecho este vídeo para felicitar, sobre todo, a los hombres lúdicos, mujeres lúdicas, hombres y mujeres lúdicas, ciudadanos y ciudadanas, que nos gustan mucho los juegos de mesa, felicitaros el año, en especial los tuiteros, yo suelo moverme bastante por Twitter, bastante suelo acudir a Twitter, y no me queda otra que felicitar a todos aquellos que solemos hablar un día, o dos, o algo de la semana, siempre intentar picarnos entre nosotros, o trolear, que es lo que más interesante del mundo lúdico. Hay que saludar a Joel de Análisis al Cubo, gran portal, seguidlo por favor, igual que el de Muchachita Lúdica, una versión muy diferente de los juegos, Julio Rez, MacLeod, Óscar Blázquez, estos dos son una referencia, aparte de los súper conocidos, estos son una referencia, Chipinazo, tenemos también el gran Celecanto con Kabuto en el tablero, Led Miskin, estos tres forman, digamos, la parte de inteligencia y serena de los juegos, David Martín, King of the Hill, a ver cuando presentas tu podcast de una vez, Filos y su canal incipiente, Canales, Julio, XRB, Mipelchiff, David Jiménez, Batavio, Sergio F. y sus Wargamers, No Pares, Cuarto de Juegos y su energía que transmite, Bislúdica con David, Carter, Calvo y La Leyenda, estos sí que nos aportan humor y es un sitio fijo que siempre hay que asistir, aquel que se autodomine el hombre que le gusta los juegos de mesa, tiene que por lo menos visitar una vez a Bislúdica al año, es igual que irás a la Catedral de Santiago, pues a Bislúdica, hay que peregrinar siempre a Bislúdica. Bretón, Antón Eduardo, Iru, con su gran trabajo en solitario, Bins, a Bander, Bander y su grandeza, Alberto Moro y sus cuestiones, Fran Díaz, Eddie, Maholo, Catumur, Catumurus y los enormes de otras esquinas de la península, como son Mueve Cubos y su rap, The Mavible, Amarillo 114 y el supremo e indispensable Murdocus. Esa sí que es otra gran referencia, es una gran biblioteca lúdica en su cabeza y sabe muchas cosas. Y por último felicitar al jefe y sus curiosidades y su paciencia por aguantarme, a Phil Bonfit, a los compañeros Albuset y los roleros. También están los youtuberos, podcastes y demás familias, rogamos una oración y ante todo felicitaros un gran año lúdico y que en el 2016 juguéis el doble que en el 2015. Feliz año, pasadlo bien, saludos cordiales y dadle con cordiales. Adiós, golfinos.